Si crees que te va a resultar fácil alcanzar la trascendencia de lo que hoy te aqueja, de lo que hoy le molesta a tu ego, de lo que perturba tus sentidos o lo que desarmoniza tu experiencia, te digo que estás creando más ilusión. Bueno, tú eres más fuerte que todas las circunstancias que hoy te aquejan y cada uno de nosotros tenemos el nivel de dificultad que podemos superar. La ilusión del dolor y el sufrimiento es consecuencia de nuestra ignorancia, la mía, la tuya, la de todos. Pero solo existe una realidad, que es el amor infinito y eterno que existe en nosotros. Trabaja intensamente cada día en abstenerte de la comparación, la crítica, la culpa, de conservar en tu mente pensamientos de desarmonía, de odio, de preocupación. Enfócate únicamente en lo posible, en lo que tenés, podés respirar, tenés libertad de elegir, siempre. Entonces sos libre y estás vivo, tenés mucho. Con lo que tenés, construí lo que puedas para beneficiar, en un principio, a los que tenés más cerca. En lo posible, a todos y a todo lo existente que aparezca en tu vida cotidiana y en tu existencia. No vinimos de vacaciones, como los manipuladores nos quisieron hacer creer. No podemos tener algo verdadero y real a cambio de nada. Debemos trascender nuestra mediocridad y nuestra pereza, y también nuestro ego y nuestra soberbia de creernos más que los demás. ¿Por qué no somos más que los demás? Somos uno con los demás. Y así como por los frutos se conoce el árbol, así por nuestras obras nos van a conocer nuestros semejantes. El creador ya nos conoce y sabe quiénes somos, porque hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. Así que no importa detrás de qué religión nos escondamos o qué creencia abracemos. Lo único que importa es el amor que compartimos y el tiempo que dedicamos para que otros estén mejor y despierten. Eres luz.